El 27 de julio podrán atender al público los comercios no esenciales de Barranquilla que hayan registrado sus protocolos y recibido la confirmación. Todos aquellos establecimientos que ya hayan registrado sus protocolos y hayan recibido la autorización para poder atender al público y abrir, podrán hacerlo a partir del 27 de julio, aunque no hayan recibido estas visitas de revalidación. Solo podrán salir a comprar las personas con pico y cédula. La administración distrital espera revalidar los protocolos de entre 2.000 y 3.800 empresas, con el fin de verificar que se estén cumpliendo o hacer recomendaciones si es necesario. El 27 de julio también está convocada una reunión entre las autoridades de Barranquilla con el Ministerio de Salud. Tomamos la decisión de plantear una flexibilidad gradual en la apertura comercial con una vigilancia muy estrecha día a día. Igualmente se tiene prevista la reapertura de restaurantes. Para ello será presentado al Gobierno Nacional un plan piloto a mediados de agosto.